¿Qué tal amigos? Yo soy Charlie y en el día de hoy continuamos con nuestro cuarto video de SEO en Drupal. En el video de hoy vamos a ver cómo seleccionar y cómo buscar las palabras. Lo mencioné en el video anterior y este es un video fundamental en nuestro SEO, en nuestra meta por posicionar lo mejor que podamos nuestra página web. No quiero decir que solamente con ver este video y seguir estos pasos ya tu página salga en la primera página de los resultados de Google. Simplemente que si no sigues estos pasos nunca vas a estar en la primera página. Las páginas web que se encuentran dentro de la primera página web son 10 y son las 10 mejores páginas web referentes a esa palabra o a esa frase de palabras. Son una serie de pasos los que tenemos que dar y este es uno de ellos y quizás uno muy muy importante. Como había mencionado en algún video anterior nosotros seguimos la regla de la parte superior izquierda. Eso quiere decir que la parte más importante vendría a ser lo que está aquí arriba que es el título. El título de nuestra noticia, de nuestro producto, de nuestro servicio. Por lo tanto es de suma importancia que usemos estas palabras en el título de la página. Y después en orden descendente vendría la url que también vamos a ver cómo utilizar las palabras en la url, el logo, h1, h2, etc. Te voy a mostrar un sencillo ejemplo pero una vez que entiendas el proceso que hay detrás de este sencillo ejemplo te será mucho más fácil mentalizarte para el momento de la selección de las palabras claves. Yo por ejemplo hace un tiempo subí un video de un comediante que me gusta mucho sin ningún ánimo de nada simplemente por el afán de compartir y al poquito tiempo me asombré de lo que estaba pasando. El comediante es Jerry Seinfeld, tuvo una serial muy exitosa en la década de los 90. Y por ejemplo aquí utilicé el nombre del Jerry Seinfeld. Y como puedes apreciar aquí me sale un total de 3.760.000 páginas que contienen en algún lugar la palabra Jerry Seinfeld. Fíjate lo que te mencionaba de las 10 mejores. ¿Cuál es la primera? Wikipedia. Luego viene la sección de las imágenes. Sony Pictures fue donde se emitió la serie. Luego viene la base de datos de películas. y en dv.es, sherryseinfield.com, el mismo sitio del actor está desplazado a unas cuantas posiciones por abajo de la primera. Aquí dice que de momento está en mantenimiento. Y bueno, y después de más páginas. Aquí vienen las búsquedas relacionadas con la palabra Jerry Seinfeld. Pero si te fijas bien, aquí pone en la parte de videos. Estos precisamente son los videos que yo he subido. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora busco Jerry Seinfeld. Fíjate de los 3.760.000 resultados. Ahora he bajado a 2.960. Es una disminución importante en los resultados de búsqueda. Y como puedes ver aquí, videos sobre Jerry Seinfeld, te lo digo por última vez, son los videos que yo he subido. Este es mi otro usuario. Y ha tenido una cantidad de visitas de 3.803. Nada mal para un comediante de la década de los 90 que quizás mucha gente joven no lo conozca. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? En el primer ejemplo yo busqué por Jerry Seinfeld. Una búsqueda muy genérica. Por ejemplo, que hubiera buscado, no sé, Dual Core. ¿Dual Core qué? Dual Core Computadora, Dual Core Service, Venta, Post Venta, Eficiencia. Es una búsqueda muy genérica. Por lo tanto, nos arroja un resultado sumamente abrumador en muchos de esos casos. Sin embargo, aquí he buscado por Jerry Seinfeld, te lo digo por última vez. Esto demuestra que yo ya sé algo sobre la persona. O en el caso de la Pentium, sé algo sobre el producto. Y quiero un poco más de información. Y esta información es más detallada, más específica. ¿Qué es lo que ocurre aquí? La búsqueda. Los resultados que arroja reducen drásticamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir dos cosas y son muy importantes que las entiendas. La primera, si tu sitio es relativamente nuevo, es muy difícil, diría yo casi imposible, que estés dentro de la primera página de los resultados de Google. Dentro de las 10 páginas, para una palabra o dos. En este caso sería Jerry Seinfeld. Imagínate si solamente buscara Jerry, la cantidad que aparecería. Sería, no sé, capaz que cuatro veces más los tres millones y pico que mostraba de resultados. Y segundo, el cliente o el navegante que está más motivado a comprar, que tiene más intenciones de comprar, utiliza tres, cuatro o más palabras para la búsqueda. Por lo tanto, en este caso, Jerry Seinfeld, te lo digo por última vez, yo estoy siendo bastante específico. Conozco, conozco al actor, conozco su obra y quiero información sobre determinado espectáculo de él. Ese es el público que a nosotros realmente nos interesa captar. Imagínate que tú tienes una página de venta de productos, de servicios, el que sea, ¿a quién le quieres llegar? ¿A ese que busca información de índole general o el que está motivado o tiene una necesidad real de satisfacer su demanda? Yo creo que, sin ningún temor a equivocarme, es a ese al que le debemos apuntar, ¿sí? Ese es el que va a poner dinero en nuestros bolsillos. Ese es el que va a contratar nuestro servicio. Ese es el target que realmente me interesa a mí como prestador de un servicio o vendedor de un producto. Por lo tanto, vamos a abocarnos a esas palabras, ¿sí? Frases de entre tres y cuatro palabras. Cuanto más te extiendas, es también más complejo, ¿sí? Y más complicado. Por lo tanto, ten en cuenta que necesitamos tres o cuatro palabras. Esto también tiene un lado positivo. No solamente le vamos a llegar al target, y cuando digo target es el objetivo que realmente nos interesa, sino que con el tiempo Google también nos va a mejorar nuestro ranking, ¿sí? Porque estamos atrayendo gente que realmente nos interesa. No es el navegante que clickea en la página, se va y nos aumenta lo que hablamos en los videos anteriores de los rebotes, ¿sí? Así que ten bien en cuenta eso. Un ejemplo más claro, quizás, sería, por ejemplo, si yo pongo... mp3 player, ¿sí? Estoy poniendo dos palabras, y fíjense en ustedes, me aparecen 186 millones de páginas web que en algún lugar contienen la palabra m3 player, m3 player, perdón. Competir contra 186 millones realmente es ser muy optimista, ¿sí? En la realidad es muy difícil que eso ocurra. Pero, si yo pongo, por ejemplo, 4 gigas, he bajado a 7.700.000 resultados. Es bastante, pero vamos a ver qué pasa si yo, por ejemplo, pongo Samsung. Tengo 3.380.000 páginas web. He bajado significativamente. Igual el número es importante, pero bueno, es un producto masivo, es un producto que todo el mundo ya lo necesita, y se ha posicionado en las páginas web de esta manera, ¿sí? Pero siempre vas a tener más posibilidades de competir en 3.380.000 páginas que, en el primer caso, que estamos hablando de 186 millones de páginas web, ¿sí? Y aquí puede haber gente que esté buscando, no sé, cómo funciona el manual, no ha sido específica, por lo tanto, realmente, no pierdas tu tiempo y tus energías en este tipo de palabras, ¿sí? Yendo a la búsqueda de palabras en sí, la misma, este proceso consta de 7 pasos. El primero es tormenta de ideas. ¿Qué me refiero con tormenta de ideas? Es, tienes que tener una noción básica del producto o servicio que estás promocionando en tu sitio web. Quizás tú no seas el dueño de la página, simplemente le estás haciendo el SEO a un cliente, pero tienes que conocer el producto. Si tú eres realmente el dueño de tu página web, por supuesto ya conoces el producto. Pero no te confíes de que la gente busca tu servicio, tu producto, por las palabras que tú piensas que lo hacen. Te podría sorprender, y luego lo vamos a ver, de que la gente utiliza otra forma de expresarse, otra forma de comunicarse, sobre todo cuando lo hace con Google, ¿sí? Por lo tanto, lo primero es anotar en una hoja o en un Excel un conjunto de palabras o de frases que tú piensas que pueden andar. No necesariamente tienen que ser todas las mejores palabras que se te pueda ocurrir. Simplemente son ideas para ir después, constatándolo con los resultados de Google, a ver qué tan bien o qué tan mal están esas palabras para el ranqueo. Luego viene la parte de clasificarlas por categorías. Lo mencioné creo que en el primer video, lo que nosotros vamos a hacer es abocarnos a una página, la utilización para una página. Volviendo al caso de, por ejemplo, el MP3, si yo comercializo la marca Samsung y comercializo la zona, la marca, perdón, no me viene ninguna hora a la cabeza, no sé, yo qué sé, por decir Sony, no puedo poner en la misma página web todas las palabras claves. Tengo que separar una página para una palabra o un grupo de palabras abocadas a ese producto. Quiere decir que, te pongo otro ejemplo, si por ejemplo tengo una automotora y vendo Chevrolet, y vendo Volkswagen, y vendo Fiat, tendría que hacer una página para Chevrolet, una página para Fiat, y una página para Volkswagen. Si dentro de los Chevrolet, por ejemplo, vendo Aveo, tendría que hacer una página, ¿sí? abocada para Aveo, y las palabras concernientes a Aveo. No puedo mezclar en la misma página web Volkswagen Gold, Volkswagen Paraty, Fiat Uno, Fiat Palio, Chevrolet Aveo, No, es una página para una palabra o una frase. ¿Sí? Es el punto 3, investigar. Esto lo vamos a ver con la herramienta de Google Analytics. Compilarlas, ¿sí? Es exportarlas a una hoja Excel para tener una visión de lo que estamos haciendo y de qué tan bien o qué tan mal nos podría ir. Luego separamos esas palabras claves, ¿sí? En base a los resultados que Google nos arroja. Una vez que las tenemos separadas, determinamos el nivel de competitividad. Eso quiere decir cuántas páginas web existen, perdón, para esa palabra o esa frase. ¿Sí? Y el último paso es elegirlas. Agruparlas por tema es crear un conjunto de palabras basadas en un producto o en un tipo de servicio. ¿Sí? Volviendo al ejemplo, es lo que te mencionaba. Es, por ejemplo, poner Chevrolet, Chevrolet Aveo, Chevrolet Corsa y demás. ¿Sí? Investigar es hacerlo a través de Google Analytics, palabra por palabra o frase por frase para ver cómo se posiciona. Si no tienes mucha idea de las palabras que podrías utilizar, la herramienta de Google Analytics también nos permite poner URLs, en este caso, por ejemplo, de la competencia, para poder ver qué palabras se utilizan. Un buen tip también es preguntarle, por ejemplo, a tus clientes. ¿Sí? ¿Qué palabras son ellos las que utilizan para referirse con tu producto o con tu servicio? Otro ejemplo podría ser preguntarle a tu fuerza de ventas o a tus vendedores. ¿Sí? Cómo es que se manejan con la gente y qué respuestas tienen de parte de la gente, cómo ellos le llaman al servicio o al producto. ¿Sí? Otro truco también es, por ejemplo, mirar las páginas web de tu competencia. ¿Sí? Si, por ejemplo, ingresas a una URL y haces Control-U, puedes ver el código fuente y puedes ver las palabras que ellos están utilizando. Pero, ten cuidado, porque puede ser que ellos no sepan lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, estarías, no estarías optimizando tu sitio correctamente. Compilarlas es lo que te mencionaba anteriormente. ¿Sí? Te lo pongo así para que tú lo anotes y puedas seguir un orden en caso de que quieras hacerlo. Yo te lo aconsejo, por lo menos, las primeras veces. ¿Sí? Separarlas es quitarlas, que no son relevantes para nuestro sitio. Volviendo al caso del Chevrolet Aveo, vamos a suponer que tenemos una automotora y, no sé, o sea, reparaciones no vamos a hacer del coche, simplemente lo vamos a vender. Por lo tanto, esas palabras no son relevantes para nuestro sitio. ¿Sí? Determinar el nivel de competitividad es lo que vamos a ver y se puede separar en tres. En realidad, a veces pienso que hasta en cuatro, pero vamos a hacerlo en tres. Muy competitiva, bastante competitiva y no competitiva. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver. Siete, elegimos nuestras palabras en base al número de búsquedas, a la relevancia con nuestro sitio y al nivel de competitividad. Por eso te digo que te lo anotes y lo hagas en un Excel. Así realmente lo puedes cotejar en pantalla y no de memoria. En mi caso, la memoria me falle bastante. Por lo tanto, regreso a Google. Yo te voy a poner la dirección de pantalla, pero si no la puedes ver en... Google. 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 Tengo problemas con el teclado, te pido disculpas. ¿Sí? Google Keyword Tools, perdón. Ingresamos. Tiene que estar registrado en tu cuenta de Google. Yo ya me he logueado. Y para este caso, como te mencioné anteriormente, vamos a hacerlo para el Chevrolet. Chevrolet. Chevrolet Aveo. ¿Sí? Acá podríamos poner la dirección de nuestra competencia, lo que te mencionaba anteriormente. y hago clic en opciones de búsqueda. Voy a seleccionar Uruguay, mi país, y el idioma español. Los demás campos, por el momento, no me preocupo. Hago clic en buscar. Y aquí puedes ver las siguientes columnas. Yo las tengo así desde hace tiempo y no recuerdo si por defecto ya te las pone así, si no aquí en columnas. Te aconsejo que tengas marcadas búsquedas globales mensuales y búsquedas locales mensuales. ¿Sí? Las demás las puedes destildar. Clic en aplicar y te lo pasa a mostrar de esta manera. No tengas el nivel competencia, aunque te tientes, porque después te voy a enseñar una mejor manera de ver la competitividad de las palabras. ¿Sí? Por lo tanto, clic en columnas, destildo competencia, aplicar y se borra. Aquí tengo las palabras claves que Google asocia con mi búsqueda. Y después tengo las columnas de búsquedas globales mensuales y búsquedas locales mensuales. ¿A qué se refieren ellas? Búsquedas globales mensuales se refiere a la búsqueda en Google.com. Búsquedas locales mensuales se refiere a las búsquedas en Google.com.ui. ¿Sí? Si tú vives en España, sería Google.es y si vives en Argentina, por ejemplo, sería Google.com.ara. La columna de la derecha sería la pertenecente a tu país y la de la izquierda sería base a Google.com. Si te fijas bien, por ejemplo, aquí tengo Chevrolet Aveo. Es la que me interesa y tiene 301.000 búsquedas en Google.com y 3600 en Google.com.ui. Chevrolet Aveo 2009 Chevrolet Aveo Precio y demás. Fíjate, por ejemplo, la palabra sola Aveo 823.000 búsquedas y en .com.ui 5400 y demás. Lo que tú tendrías que hacer aquí sería escribir tu listadeto de palabras. Una palabra por línea y él te va a arrojar el resultado. Te conviene estar en exacta aquí porque dependiendo el rubro o el producto te puede aparecer cualquier cosa. Una vez que está en esta condición vamos a pasar a seleccionar las palabras las claves que me interesan. Por ejemplo, Chevrolet Aveo Uruguay es lo que busca la gente. Parece Chevrolet Aveo no me interesa. Chevrolet Aveo LT Chevrolet Aveo Sedan por ejemplo ves aquí consumo Chevrolet Aveo podría ser una buena palabra por ejemplo test Chevrolet Aveo Aveo Chevrolet ves como aquí la gente busca de otra manera tú quizás pensabas que ponía la marca primero y después el modelo y sin embargo hay 8100 personas que prefieren poner el modelo primero y luego la marca por ejemplo esta de aquí tiene 28 búsquedas en google.com y en Uruguay no existe referencia cuando te pone así es que son menor a 10 búsquedas por lo tanto google no les toma en cuenta de 10 para abajo no figura en google no te va a parecer un 8 un 5 un 4 abeo abeo ls abeo sedam repuestos no vendemos comentarios pero creo que vas captando la idea una vez que tienes esas palabras vamos a marcar chevroel también para hacerte un ejemplo ya veo una vez que tienes esas palabras seleccionadas vamos a descargar y fíjate lo que nos pone todas porque aquí abajo tenemos una de 50 de 119 podríamos cambiar aquí el número de resultados o apretar aquí para que nos muestre la siguiente página en este caso serían dos páginas más yo para este ejemplo lo voy a dejar aquí no quiero hacer el video muy largo por lo tanto lo que voy a hacer es descargar solamente las seleccionadas formato csv para excel ok clic en descargar automáticamente en mi caso me lo abre con excel aquí tengo mis palabras voy a quitar la competencia voy a dejar búsquedas globales mensuales y búsquedas locales mensuales las demás columnas las quito y vamos a probarlo en google voy a copiar chevrolet aveo no importa que le deje con esos paréntesis chevrolet hay 8.470.000 páginas web que contienen esta palabra si sin embargo en google para mi país en google.com.ui hay solamente 1300 búsquedas por mes o sea que nuestro objetivo es posicionarnos para esas 1300 búsquedas por mes en 8.470.000 páginas web no te desanimes en este punto ¿por qué? porque no todas las páginas web están optimizadas para esa palabra ¿recuerdas lo que te decía de pichar la competencia a ver qué palabras utilizaba? esto simplemente es que en algún lugar de la página figura la palabra chevrolet aveo en el video siguiente vamos a ver cómo podemos buscar realmente los sitios que contienen esas palabras y ver si realmente nuestras palabras son correctas o no o cuáles son las que más nos conviene seleccionar ¿si? hasta el próximo video